¿Hasta cuándo vas a seguir con eso? No me jodas ¡Auxilio! Llamo a ver usted Qué clase de líos inesperados En la casa del Jacinto hay un sillón para morirse No defiendas un gigante sin cabeza Ven a mis filas Y encontrarás tu grandeza Pronopia, abre la puerta ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No! Están locos Absolutamente locos Pronopia tiene la reparte y comparte Todas las mangueras las vamos a regalar Pronopia tiene la reparte y comparte Y ya lo ve, la vamos a regalar ¡Oh la la! ¡No! Gracias.